Yo iba caminando por el centro y las pocas veces que tenía que ir al centro, iba muy rapidito, con la cabeza gacha, con anteojos para que no te pararan a cada rato, porque de verdad era complicadísimo. Y estaba el café Jamai, que en la esquina de Huérfano con Estado me parece que era. Y él salió, Víctor salió a la calle y me paró. Me dijo, yo iría a conocerte, qué sé yo. Y me empezó a preguntar de esta misma situación. ¿Y cómo lo hacía? Con tanta euforia que hay detrás tuyo. Muy simpático, muy buena onda, muy gentil. Y para mí, con el tiempo más grande, sí, es el honor de haber podido estar con él. Y yo creo que jugábamos fútbol alguna vez juntos, baby fútbol. Porque Quilapayún tenía un equipo en el mismo campeonato que participábamos todos.